Bueno, arranque de semana. Bienvenidos a Somos la Tarde. Hola, Nayme Agud. Feliz cumpleaños, le decimos a Nayme Agud. Impresionante. Bueno, feliz cumpleaños. Son reposcritas los que cumple y todavía son 20. Una vergüenza. Una vergüenza. No se dice 24. No, 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 pero son 20, más cerquita de allá Acerca de 30 Bueno, no, ¿qué tenemos para hoy? Hoy es el día Ahí está, mirá Tenemos el panel Director, mire lo que es ese panel, por favor Yo trají impresionante Mirá esa linda forma de pasar de cumplir en el trabajo, la verdad Tenés el coro de ángeles Mirá lo que son esos tres ángeles ¿Qué ángeles? No se puede creer Bueno, Nay, ojalá que la pases muy bonito Trabajando, por supuesto, te tocó un lunes a pleno Lunes, pero hermoso día, así que es suerte, linda Que recibas muchos regalitos también Es fundamental Fundamental Eso sí, ya acá recibí uno hermoso, gracias a Andrea Palero Que es una artista en todos los sentidos ¿Quién le regalaste una flor? No, no solo pinto, me gusta la marvalidad No, no, es una pintaza de todo Es muy pacética, nada más Bueno, Nay, vamos a contarle a la gente que estamos celebrando, conmemorando un día como hoy Sí, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo Ajá Sí, eso conmemoramos hoy, se estableció en 2003 Por la Asamblea General de las Naciones Unidas Y consiste en realidad en una campaña para promover el trabajo seguro, saludable y decente Ya lo creo Sí Además se aprovecha también la ocasión para rendir homenaje a las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Cuanto cuidado en lo personal, digo porque muchas veces estamos mencionando artículos como arnés, cascos, determinados zapatos que son importantes para distintos trabajos en particular Todas esas condiciones de seguridad que tienen que darse para los trabajadores Aquellos que por allí dicen, bueno, soy el bañil pero no me pongo un arnés Y bueno, está jugando con su propia vida Sí, totalmente Y muchas veces las empresas también que no cuidan a sus empleados como deberían Sí, sí, sí Justamente por eso, por esto de preservar la salud de cada uno de los trabajadores Por las condiciones de seguridad para que se den siempre en cada trabajador Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Bueno, saludos y que se hable mucho del tema Sí, sí, sí Bueno, Navi, ¿vamos a ver cómo está la tarde? A ver A ver cómo está la tarde hoy, tarde de cumpleaños de Naime Abud Hoy es soleado, como vos Se está nublando un poquito, igual, está raro Sí Está raro, de mucha humedad, me parece Sí, sí, un poco Pero no importa No importa, es su cumpleaños de Naime ¿Eh? Veintipocos Estamos igual Son veintipocos No, tampoco Basta de agotaciones porque no hay torta O no tan veintipi Eso, trajo torta y todo Bueno, bienvenido al equipo ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?